...y presentarles una publicación de una palentina dirigida a los más pequeños con mucho cariño pero con mucho trasfondo. Ella es Noelia Pedrosa, lo primero de todo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nacho. Y nos va a hablar de la protagonista de su cuento, de Lina. Así es, una niña de siete años, una soñadora con un deporte que es el baloncesto y en el que se trabajan y se desarrollan muchos valores como es el valor del tiempo. Ese tiempo que se les roba a los niños desde la infancia y tal vez se les pone una serie de impedimentos para conseguir esos sueños. Bueno, primero, ¿de dónde le viene a una persona? Entiendo que inquieta porque si no, no estaríamos aquí esa vena creativa, ¿no? El querer crear y escribir historias que a lo mejor puedan simplemente entretener a otros pero quizás servir de modelo, inspirar de alguna manera. Bueno, yo siempre digo que soy una persona tranquila. La inquieta es mi mente. Entonces, bueno, yo me considero una persona que quiero ampliar mi formación, quiero ampliar lo que son otros campos. El mundo de la escritura siempre ha sido algo que me ha apasionado junto con el de la lectura. Y he de reconocer que aunque en la pandemia sí que es cierto que hemos vivido unas situaciones muy complejas, a nivel personal y gracias a la salud que he tenido, pues bueno, me quedé en ese sueño en por qué no, teniendo ese tiempo que he tenido en la pandemia, adentrarme y profundizar en el sueño. Entonces, puedo agradecer en parte a ese tiempo de confinamiento y de pandemia, pues el que hoy estemos aquí. Algunas cosas han venido bien, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿por qué Lina y por qué hablar del tiempo? Bueno, sí que considero como profesional de la enseñanza que soy, en concreto de infantil, es que el valor del tiempo es algo muy importante desde la infancia. En este caso, pues bueno, pues Lina, durante una semana, tiene una serie de clases extraescolares que lo que le hace es impedir el conseguir ese sueño. Claro, si hacemos una comparación a la sociedad actual, pues es algo muy real, ¿no? Es algo muy realista. Y el valor del tiempo no solamente en el mundo infantil, sino también en el mundo adulto. En cuanto al personaje de Lina, pues bueno, es un pequeño guiño a mi abuela materna, a Lina, y de ahí, pues un poco el seguimiento del cuento. Claro, es curioso porque estamos hablando de que es una historia inspirada o que ha acabado tomando forma en el tiempo de la pandemia, que lo estábamos comentando antes, es una época que precisamente a quienes más ha castigado ha sido a los abuelos y a los niños. Así es. Iba a decir probablemente y sin el probablemente, es que ha sido así, les ha privado a los unos de los otros y viceversa. Sí, yo sí que considero que, bueno, como especialista en la etapa de infantil y sobre todo en el aula, como digo, a pie de aula, pues vas observando ciertas circunstancias, como es cierto la importancia de los abuelos en la etapa infantil. Y el que un niño o una niña de infantil se quede mirando, ¿no?, el decir, no viene mi abuelo o mi abuela hoy, día de mi cumpleaños, a contar ese cuento, ¿no?, pues creo que es algo en el que también te hace reflexionar y te hace pensar. Claro, vamos a ponernos precisamente en el caso de que cualquiera de los abuelos que nos está viendo elige el de Lina como cuento para leer a su nieto y al resto, a lo mejor, de compañeros de su clase. Al final, ¿qué lecciones, entre comillas, lo de lecciones, o llamámoslo moralejas, o como queramos, se van a extraer de esa lectura, de ese cuento? Yo considero como escritora del cuento de Lina que es un álbum que abarca muchos temas. El principal es el valor del tiempo. Sí que es cierto que existen unos ladrones de tiempo, como puede ser la calle, las pantallas, incluso la propia familia. Y, claro, ¿cómo una familia puede robar tiempo a su propio hijo o a su propia hija? Y únicamente restándole tiempo de juego. Creo que existe una demanda excesiva por parte de clases, llamémoslas extraescolares, debemos de llevarlos a natación, a la piano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les escuchamos. Escuchamos verdaderamente a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros alumnos o a nuestras alumnas qué es lo que ellos quieren. Aquí hago una alusión también a los sueños, ¿no? Lina, en el cuento, ella quiere ser jugadora de baloncesto, pero la mamá de Lina no la entiende. Ella considera que, bueno, el baloncesto es un deporte más, ¿no? Un entretenimiento, un hobby, pero no una profesión. Así es. Entonces, yo creo que un valor importante en el que se trabaja es el tiempo y los sueños, ¿no? Por otro lado, hay una serie de estereotipos, porque Lina no es, digamos, un estereotipo de niña en el que la está esperando ese príncipe azul a que la rescate, ¿no? Como tal vez cuentos tradicionales han ido plasmando. Lina es una niña en la que tiene claro lo que quiere ser desde pequeña, ¿no? No quiere ni piensa en ese príncipe azul, únicamente piensa en la pelota. Entonces, ese estereotipo de niña también es un valor implícito en el propio cuento. Es curioso porque hablaba del tiempo que le roban a los hijos, ¿no? Muchas veces otras actividades. Es verdad que está bien tener hobbies y tener aficiones, pero quizás a veces les sobreestimulamos, no sé si sería la palabra, pero que no les entretenemos demasiado. Tienen que tener tiempo para aburrirse a veces y quizás no imponer tanto esas visiones de futuro que tenemos para que el niño o la niña vayan por este camino o el otro, ¿no? Que elijan ellos el suyo. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Yo considero un poquito también que hay una sobreestimulación, ¿no? Ahora, incluso las mismas preguntas de, ¿qué le regalo por el cumpleaños, no? Pero si ya lo tiene o si no, que tiene esto, pues le voy a regalar esto. Que tiene esto, pues esto y esto, ¿no? Y en ocasiones un arenero, por decir un ejemplo, o una piedra o dos piñas, para él es algo mágico, ¿no? Un palo, el anuncio del palo. Efectivamente. Y es así, en la vida real se hace la broma en ese anuncio o en alguna serie que desenvuelve el regalo y al final se queda jugando con el papel. Quiere decir, es que a veces pasa. Porque nos empeñamos en darles cosas que a veces lo más sencillo ya les entretiene y les da para que la imaginación juegue. Así es, así es. Yo considero que, por no decir siempre, voy a decir casi siempre, lo sencillo es lo que hace más humano. Por lo tanto, algo que es simplemente un palo, dos piñas, incluso una piedra con un cuidado de lo mismo, es que es el mejor juego. Bueno, comentaba que me llamaba la atención también, hablando de nuevo del tiempo que roba a los niños, al final un libro también puede ser como un niño, como un hijo. Y le roba un tiempo. ¿Cuánto le ha llevado? Prácticamente todo el confinamiento. Ya venía trabajando a lo mejor algún aspecto anteriormente, pero no sé si ha sido más complicado el darle forma, trasladar lo que uno tiene en la cabeza en el libro, o hacer que ese libro sea algo físico y que podamos tenerlo ya en las manos todos. Bueno, vuelvo a recalcar, yo le doy mucha importancia al tiempo. Si he de ser clara, ha sido un año y tres meses lo que ha durado este proyecto. Sí que es cierto que en un año de situación adecuado, sin pandemia, pues tal vez en nueve o diez meses hubiera sido posible. Los plazos habrían sido más ágiles. Así es, así es. Sí que es verdad que, bueno, en este caso con la editorial del propio cuento, pues tuve la mala suerte de que tuvo que cerrar desde maquetación, diseño e imprenta, lo que ha hecho que el proyecto se retrase un poquito. Pero lo bueno se hace esperar, o sea que aquí estamos. Claro, es que no es fácil publicar, editar un libro, sea de cuento, sea una novela, no es fácil. Requiere mucho esfuerzo, como decía antes, dando forma a la obra, pero es que luego para que eso se plasme y llegue a todo el mundo, es un proceso que puede ser incluso más agotador que la propia creación. Pues sí, sí es cierto. Si me pongo un poco a contar, quiero recordar que han sido 33 editoriales a las que yo envié este proyecto. De esas 33 editoriales me contestaron 13, validando el proyecto como positivo, porque entras dentro de un marco jurídico de editorial y lo valoran como positivo cinco. De esas cinco solo me dan respuesta tres, siendo una de ellas, pues, Badi Bidu. Yo considero que al final Badi Bidu, la apuesta que he hecho también por esta editorial, es positiva porque únicamente se centra en literatura infantil y juvenil. Entonces, considero que es algo apropiado, el que una editorial esté especializada en un tipo de literatura o de cuentos infantiles, al final, da lugar a una amplia gama de proyectos y de formas de trabajar. Entonces, deposité la confianza en ellos y la verdad que el resultado ha sido muy positivo. Bueno, han sido las únicas personas en las que ha tenido que confiar para ver este sueño hecho realidad. Tamara Durán ha tenido un papel muy relevante también, ¿no?, en dar forma a Lina. Así es. Para mí, Tamara Durán, esta ilustradora madrileña, ha sido más que una compañera. Ha sido nuestro día a día, conversaciones telefónicas. Puedo decir que incluso a las tantas de la noche ella me enviaba los bocetos, yo le contestaba. Y el día, sobre todo, que recuerdo con mucha emoción y mucha ilusión, fue cuando por fin se pone cara a Lina. Entonces, el ver la cara a la protagonista, algo que has escrito y verla, fue algo muy emocionante. Esos momentos que uno no lo olvida, ¿no? No, no lo olvida, no lo olvida y, bueno, sí que es verdad que es un primer paso y el ir viendo, ¿no?, cómo se va elaborando todo el proceso, porque no me quedo con el fin. El fin es cierto, que es muy bonito, aquí está, pero el proceso ha sido muy bonito y, sobre todo, lo he disfrutado mucho. A veces es más importante el camino que la propia meta. Por supuesto, por supuesto. Y va a ser este también el primero, quizá de muchos cuentos, no sé si muchos, pero de más que puedan venir este primer cuento, Lina ya no tiene tiempo, ¿podrá estar seguido de otros? Bueno, he de decir que he descubierto un mundo que, bueno, me está cada vez gustando más. Puedo decir que me estoy enganchando. No cierro la puerta, no la voy a cerrar, aunque sí que necesito unas vacaciones. De momento, para todos ha sido un año muy complejo, sobre todo también en el ámbito de la educación. Entonces, hay que descansar un poco, refrescar ideas y seguramente sea uno de muchos. Bueno, pero si ya están de vacaciones los profesores y viven como marajás, hasta septiembre, por lo menos, no trabajan. Nada, nada. Qué bueno. Nada, nada, nosotros nada. Bueno, exactamente yo creo, ¿no?, como escuchamos coloquialmente en la calle. Si dan las vacaciones el 23, no, nosotros nada. Hemos ido, hemos tomado nuestro café, no hemos hecho absolutamente nada. Nada, solo que, bueno, pues sesiones de evaluación, hemos seguido programando el cierre de todo el curso y ya con vista y mirada al próximo curso. Cuando venga y todo el tiempo que tendrá que pasar preparándolo. Es que lo digo porque muchas veces se oye eso y tan fácil y tan bonito es ser profesor. Hazlo tú, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que yo invito, invito voluntariamente a que entren en las aulas, en este caso en nuestro centro, bueno, este año sí que es verdad, hemos tenido como en todos los centros el tema del COVID, efectivamente, pero bueno, sin COVID yo también invito. A mí me gusta que la gente pues entre, que observe las aulas, ¿no?, y ahí es cuando uno pues se da cuenta, ¿no?, de lo que hay. Así que, invitados. Bueno, creo que nos quedaría también invitar a la gente a conocer a Lina, ¿dónde la van a poder encontrar? Pues a partir del 19 de julio sale a la venta a nivel nacional en todas las librerías, además de la Casa del Libro, FNAC, Amazon y la verdad que, bueno, mi idea también es un poquito ir este verano, pequeños acontecimientos de cuentacuentos a nivel rural, así que, bueno, yo hago ese pequeño llamamiento y animo a la gente a participar sobre todo al aire libre con Lina, ya no tiene tiempo. Claro, se hizo la presentación coincidiendo con el día de San Juan, el pasado día 23 aquí en la capital, en el Rey Sancho, vendrán otras entonces, esperamos, a lo largo de la provincia, ¿no?, para que se lo pongamos más fácil a la gente para conocerla. Sí, efectivamente. El acto, digamos, principal fue el pasado 23 de junio en el Hotel Rey Sancho, pero sí que es cierto que ya otros municipios, como por ejemplo Usillos, mañana por la tarde, exactamente a las 8, pues vamos a llevar a cabo una pequeña representación del propio cuento y ahí, en estas situaciones, pues bueno, pues encantadísima de veros. Pues, Noelia, muchas gracias por haber venido, estamos nosotros encantadísimos de que haya podido acercarse y de que haya podido hacer su sueño realidad, quién sabe si puede servir de modelo para que otros sigan su mismo camino o que sigan el de Lina. Pues yo agradeceros, muchísimas gracias por dar este pequeño tiempo y espacio también a la cultura y sobre todo recalcando el mundo infantil. Y bueno, pues espero que sea, como hemos hablado, el primero de muchos. Eso es, que nos veamos para presentar otros cuentos. Ojalá, Noelia.